Hola, hola chicos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal, si son nuevos por aquí, yo soy González, les invito a que se queden para que formen parte de esta familia y esta familia siga creciendo, hoy les traigo este tutorial de maquillaje mis chicos, espero que les guste y sin más, vamos a comenzar. Voy a comenzar con los ojos chicos y voy a utilizar este corrector de productos que es del tono 02 y lo voy a llevar en todo mi párpado. Con una esponja muy pequeñita chicos voy a empezar a difuminarlo y aquí las cejas lo voy a difuminar con la puntita, con cuidado. Voy a estar utilizando esta brocha de él, vamos a ir con este tono guinga, la esponjita porque el corrector ya está sentó y se marcaron las líneas, no estoy sellando nada en el corrector, yo no sello el corrector para que mi sombra se mire más intensa mis chicos, la voy a llevar a toquecitos. Voy a aplicar un poco más y ahora voy a ir difuminando poco a poquito. Voy a estar aplicando este amarillo para los bordes de guinga y lo voy a estar difuminando con los bordes chicos con una brocha igual que la primera y poco a poco voy a ir difuminando los bordes. Ahora con una brocha más abierta voy a estar difuminando los bordes. Ahora voy a tomar este tono chicos para iluminar el arco de la ceja. La brocha la tengo húmeda, la brocha la tengo húmeda, hasta que el spray pisador un poquito. Voy a tomar este color ladrillo y lo estoy aplicando en la uve externa a toquecitos. Lo voy a difuminando un poco y voy a regresar al corrector de ProLux. Ahora con la comita voy a estar sellando muy bien la sombra chicos porque no quiero bastante, nada más quiero estar difuminando los bordes con el mismo color pero poco a poco. Vamos a tomar este tono que es muy clarito mis chicos y lo vamos a estar llevando encima de todo el corrector a toquecitos. Y voy a regresar con la brocha que ya utilizamos y voy a difuminar el borde con mucho cuidado. Voy a repasar y hacer lo mismo del otro lado y ahorita regreso mis chicos. De delineador voy a utilizar el de ProLux aquí con los cuatro números que es este de aquí. ¡Gracias! 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 Y con el lado donde aplique la base voy a estar difuminando muy bien, espaciendo con el corrector para que más se me mire el rayón muy chicos. Mientras me asiento un poco el corrector voy a estar aplicando los colores de abajo y lo voy a llevar bien pegado a la línea del agua. Voy a tomar el tono amarillo, lo voy a sacudir mis chicos y con este menudo voy a estar difuminando un poco y mezclando los bordes. Poco a poco. Ahora sí mis chicos que ya se secó el corrector voy a pasar con la esponjita a otra vez esparcirlo y donde se haya quedado como le tenía la expresión. Y voy a, y voy a aplicar este polvo de Liss Blum, lo voy a estar llevando con su misma esponja a toquecitos. En esta zona lo voy a llevar bien concentrado y a lo demás lo voy a llevar a toquecitos. Para hacer el contorno me voy a ir con esta paleta de perrucito. Voy a llevar este tono que es un poco más clarito porque no quiero el contorno de la narizita margadón chicos. Con una brocha gruesa voy a retirar el exceso de esta parte. Con una brocha gruesa voy a ir con esta paleta de perrucito. En la línea del agua voy a llevar este lápiz que es un corrector y lo voy a aplicar para que me ilumine más el lagrimal. Y en las pestañas voy a llevar el rimel de Yuya, lo voy a estar aplicando en las pestañas de arriba y en las de abajo. Música de la viernes chicos voy a llevarme, de la viernes chicos voy a aplicar este de mi creyente que es de tono 02 chocolate, así es como quedó ya el maquillaje terminado mis chicos, espero que este videito les haya gustado, si les gustó no olviden regalarme un dedito arriba, suscribirse y dejar sus comentarios en la parte de abajo chicos, hasta luego.